La batería va camino de salmillas A ver amigos, hay que bailar que esto es una fiesta, esto es el Rockfest Esto es Manilva ¿Sí o no? Manilva dice por ahí que es aburrido Manilva dice por ahí que no tiene la sangre en las venas Pero yo estoy dispuesto a que esta noche sea lo contrario Manilva dice por ahí que no tiene la sangre en las venas No, 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 no sé lo contrario Manilva dice por ahí que no tenemos такие niños Oh, Lord, Lord, we're gonna travel Oh, Lord, we're gonna travel I said, oh, if you're new, oh, yeah We're gonna travel Oh, Lord, we're gonna travel Oh, Lord, we're gonna travel I said, oh, if you're new, oh, yeah We're gonna travel Oh, Lord, 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 we're gonna travel Marilva se mueve, amigos. Marilva se mueve, amigos.